Muy buenas chavalotes, sé que bueno el aparato Vamos con un gameplay del Red Dead Redemption 2 Vale, este está muy chulo Chulo entre comillas porque Hay alguien que le puede joder la experiencia del juego Pero hay un glitch con los lingotes de oro En una parte determinada que te puede proporcionar pasta Hasta rabiar El sitio lo tienes prácticamente desde el principio De la partida O sea, justo cuando te dejan después del segundo capítulo En el lado donde estás Pues justo aquí, el Impani Aquí es uno donde está uno de los primeros lingotes Que puedes pillar de los 4 o 5 de estos que hay por ahí repartidos Y el truco consiste A ver, estamos aquí Lo primordial Grabar la partida Vale, cogéis y Os vais a guardar la partida Lo ponéis en un... Os fijáis en lo que es la hora y la fecha donde la habéis grabado Por ejemplo, esta es la partida mía normal Donde seguiré jugando normal Y esta es la que voy a poner cheta Vale Grabo aquí En la casa del sheriff Justo aquí detrás Está El cofre Vale Lo examinamos No cojáis nada No hay que coger nada todavía Veis que hay un lingote de oro Y una carta Vale Lo ponéis encima del lingote de oro Aquí es donde viene lo importante Veis que pone lo de coger Hay que darle a coger Inmediatamente al botón opciones O el botón start Si estás jugando en la one Vale Pues es... Es así A ver Le damos a coger Y a las opciones Y nos vamos a historia Guardamos la partida Pero esta vez la guardamos en otro espacio No vaya a ser cosa que no haya salido Y en el otro tendremos Tendremos la oportunidad de volver a probarlo Vale Guardamos la partida La partida ya está guardada Pues ahora lo que hay que hacer es Cargar partida Y cargamos la partida que acabamos de guardar Que es esta La de 9.15 ¿No? Sí Vale Cargamos esta partida Y aquí es a donde en teoría Se habría puesto el... El glitch O el truco O el fallo O lo que sea Vamos Primeramente A ver que se cargue Yo os lo explico Es muy fácil Y te vuelve en millonetti Vale Me ha dejado Un poquito más apartado Pero bueno Tampoco Me ha dejado muy lejos Aquí sí Podéis poner autoguardado Porque el autoguardado De todas maneras Da lo mismo A ver hijo mío Si te llamas Oralgo Luego que tengo el primer caballo Que te dan Vale Nos bajamos aquí abajo Puede que te dejen O aquí A donde me han dejado a mí O en la orilla De enfrente Pero vamos Que te dejo aquí al lado Y en teoría Ahora veremos Si ha Si ha salido el truco Nos vamos a la caseta Del sheriff Y tendría que estar La caja abierta Ahí está Y solo se ve el lingote ¿Ves? No se ve la carta Vale Pues Cogemos el lingote Como veis Se puede ir Pillando lingote A tutti play Pim pam La primera vez Te deja hasta un máximo De 30 Vale Que son unos 15 mil dólares Vas al perista Los vendes Vuelves Y habrá más lingotes No siempre hay 30 Ahí a veces La siguiente vez No sé la cantidad que hay Pero que vamos Que se va respaneando Los lingotes Y esto lo puedes hacer Pues No hace falta No hace falta ir Cargando partida Y esto cada vez Simplemente Te vienes Y pillas Y pillas Y pillas Porque como veréis ahora Cuando me diga Que ya no hay más cantidad Y esto se queda así Digamos que Hasta que no le ponga un parcho Algo así por el estilo Seguirá el truco Y ala Venga pa' mi Venga pa' mi No puede llevar más De estos objetos Como veis El lingote sigue ahí ¿Ve? Pues ahora lo que tendríamos que hacer Es ir al perista En este caso Como estamos en el principio De la partida Habría que ir a hacer La misión Que se te abre el perista Porque Ahora mismo Como veréis El mapa está Vamos Hay uno que en el rancho De aquí abajo Y otro en el poblado Este de aquí abajo El perista por todos lados Pero bueno Ahora mismo tendría que hacer Las primeras misiones Pero de momento Llevo Bien si pongo el Pongo el zurrón Objeto es importante Aquí Objeto de valor ¿Veis? Llevo 30 lingotes Cuando lo venden Son 500 pavos cada uno Pues 15.000 dólares Así que nada Chavalotes Pues espero que os haya gustado Ya me diréis que tal Venga Un abracito Chavalos Gracias por ver el video